Así es mi gente, con todo lo viernes, un alicate, bienvenidos a un nuevo episodio de Yatusá, desde el club en la ciudad de Medellín, el invitado que tengo el día de hoy. Es un pana, un súper talento, una persona que cuando la conocí, inmediatamente a las dos horas ya me había sorprendido por su gran talento. Y como ustedes saben, los invitados que vienen aquí les van a enseñar a ustedes cómo le entra el agua al coco. Nacido en la ciudad de Cali, hincha de la América de Cali, pero representa con mucho orgullo Palmira. Reciban con un fuerte aplauso a Ketín. Háblame Kevin Cruz. ¿Qué se dice? Tiempo de inverte. Lo mismo digo papi, tiempo de inverte. Pero es que te voy a decir, a vos tiempo sin verte porque, pero no personalmente, pero papi, rompiendo en alta. Gracias a Dios, gracias a ustedes también, en parte han hecho parte de mi carrera una parte muy importante, la verdad, y muy agradecido siempre. No, nosotros le voy a decir otra vez. Ostro, con vos hay mucho de qué conversar, pero como dicen en Tabogo, primero la primaria. Ok. Yo hoy veo la historia de Ketín y veo que muchos lados la relatan, pero a mí me gustaría abordarla desde el lado de, marica, cuando vos estabas en el colegio o en la escuela, hubo alguien que se te acercó y te dijo, hey, vos sos bueno para lo que estás haciendo hoy, para componer. Pero hay unas anécdotas con eso, bien interesantes. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Yo me acuerdo que, yo me acuerdo que en el colegio una vez me colocaron una sanción porque, en bachillerato, porque hubo tiraderas, pues así los freestyle. Ajá. Entonces, los panas, yo era bueno en eso y los panas venían a donde a mí, como que, ve, quiero tirarle a este, ¿qué le digo? Yo decirle tal cosa, pero obviamente era tiradera, entonces en ese momento los colegios obviamente no lo permitían. Ok. Entonces, es como que… Te fuiste rudo, te le fuiste rudo. No, me fui a fuego, me fui… Al garete. Sí, 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 me fui residente de Coscullo. Residente con Coscullo. Bueno, pero ¿quién iba a pensar, marica, que empezaste entonces tirando literalmente en esos freestyles ahí como en ese momento? Bueno, eso es por el colegio. Por otro lado, me gustaba mucho cuando tocaba la guitarra. Yo tuve mi primera guitarra como a los 13 años, 12, y cuando empecé a tocarla sentía que le faltaba como música, como letra. Entonces también por ahí, por ese lado también… Es decir, los acordes te hablaban y vos decías, hey, aquí puede ir esto, ahí puede ir esto. Sí, señores. Vea, anoten eso ahí, la importancia de abordar un instrumento desde temprano, porque eso te va abriendo una nueva cosmovisión, un nuevo enfoque y termina dándote canciones. Yo llevo un minuto hablando con vos y no le he dicho a mucha gente que este que ven aquí, y este personaje súper talentoso, es nada más y nada menos que uno de los grandes compositores de nuestro país, pero que su nombre retumba en diferentes partes del mundo. Y yo te voy a decir una canción que literalmente me cambió la vida, se llama Pa' Olvidarte, nada más y nada menos que la canta Chokip Town. Es escrita por este señor, por este súper talento. ¿Cuánto tiempo llevaba esa canción ahí guardada? Bueno, no solamente a veces cambió la vida, porque pues fue mi primer nominación a Grammy, que es algo muy importante para mi carrera. ¡Wow! Un aplauso por eso, caballero. Cuando se grabó llevaba guardada. Por ahí seis años. ¡Wow! Por ahí seis años y la guardé porque me gustaba mucho y yo decía, en ese momento yo vendía mis letras a cien mil, doscientos mil, y yo decía, no, el que me dé un millón de pesos por esas letras de la vendo. Bueno, gracias a Dios no tenía clientes con que me dieran un millón de pesos y quedó guardada hasta que llegaron a la mano de ustedes. O sea, que pa' olvidarte de una canción millonaria porque costaba mínimo un millón. Sí, no, yo, había canciones entre esas pa' olvidarte que yo decía, tiene que ser pa' un cliente que me dé un millón porque la canción es muy buena. Pero, pero vea. Llegó, llegó el momento que era. Llegaron los papás. Esto me gusta siempre mencionarlo porque antes de, antes de pa' olvidarte, vos escribiste un trama caso que se llama Culpables, ¿cierto? Culpables. Para Manuel Turizo. Guitarra y voz. Sí. Se me eriza la piel. Eso no, 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 yo creo que Manuel, Manuel no había hecho como Guitarra y voz, solo una canción Guitarra y voz sonando. No, 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 era su primer canción Guitarra y voz. Guitarra y voz. Una baladita. Lo de Manuel es un fenómeno porque si lo analizabas ahora que tiene la bachata también, cuando se atreve a hacer cosas diferentes. La rompe. La rompe en alta con su voz a Ronnie y eso. Contando más o menos un contexto de lo que estaba pasando, o sea, en ese momento era por Arauca, me imagino, flota Magdalena para venir a Medellín. ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando llegaste a escribir Culpables y que la grabó Manuel? Bueno, justo en ese momento yo ya había conocido a Juan Bar, mi manager, tú lo conoces. A Juan Bar, claro. Gracias a él me vine a Medellín a vivir. Ese fue un momento donde estaba que los primeros tres, cuatro meses que llegué a Medellín estaba en la casa de Bull. En el estudio de Bull. Con la guitarra de Bull tirado ahí en el estudio, estaban tocando y pues, o sea, empezó como lo mismo que yo te digo, cojo la guitarra, toco unas notas y me dice, pues, como que hay que darle letra. Claro, o sea, en la sensibilidad, no es que el que escucha esto va a decir, ah, marica, Keating dijo que hay que coger la guitarra y escucharla. No, 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 hablo de mí. Hay que aprender a tocar. Él no dijo esa parte, él sabe tocar a los acordes y esos acordes le hablan, tiene la sensibilidad y boom, el hombre le pone letra. Bueno, así pasó, así, de hecho, o sea, salió, lo primero que me salió fue eso, o sea, sin inventarte nada. Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes. La gente en su casa. Eso fue lo primero que me salió, fue lo, o sea, no, no fue como que empecé a tararear nada, fue lo primero que me salió en la cabeza y yo, uy, aquí hay algo. Jogí mi celular, grabar y fui creando hasta, hasta el, antes del coche, el precoro, ya con el, yo se lo mostré a Bull y yo, Bull, ¿eso qué? Entonces, uy, no, eso estaba duro, hagámosle. Bull me ayudó a escribir al coro, chanteo, luego se lo mostramos a la G, a Karol G, en ese momento era la novia de Bull. De Bull Nene, sí, me acuerdo. Y Karol dijo, no, eso tiene que ser para Manuel Turizo. Ella fue el puente. Ella fue el que vio a Manuel ahí. Sí, ella fue, ella tiene una visión para la música increíble. Qué fuerte. Y se la llegó a Manuel, Manuel le encantó y ya fue su primer. Ahí como dicen, el resto de historia. Ya lo saben. Y la guitarra, ¿quién la tocó? La canción principal la tocó Illy Wonder. Illy Wonder, ok. Illy Wonder también, un gran pana, una máquina. Mostro, hay un momento de la vida, todo nos ha pasado, yo le digo mucho a un pana, director, amigo, que se llama Yankee Martínez. Saludos a ella, Yankee. Que uno en algún momento tuvo que haber vivido de ese bullying, de la no popularidad o la popularidad. Kanye lo vivió. Kanye era el menos popular. Farrell también creo que era el menos popular. En el caso de Slow, el Slow era el más indisciplinado, pero no sé si el menos popular. Farrell, ¿cómo era el caso tuyo? ¿Vos en la escuela, en el colegio eras? ¿Ey, todo el mundo quería parchar con Kevin o cómo era la vuelta? Bueno, tuve momentos, tuve momentos. Yo fui un momento donde era el más cogido de bullying. Porque es otra historia también que yo sufrí una enfermedad en la escuela donde se llamaba Pertes, que le da a uno en no sé cuántas personas. Es un caso atípico. ¿El elegido? ¿Fuiste el elegido desde ahí? Que la cabeza del fémur se desgaza y se sube el pie. Y yo jugaba fútbol. O sea, eso fue mi mayor frustración porque me tocó que dejar el fútbol. Ok. Entonces, y me impidieron caminar por mucho tiempo. Entonces no podía caminar, cogeaba. Entonces ahí yo era el bullying. Ahí era el bullying. Ah, desde ahí. Sí, sí, eso fue en primaria. ¿Eso por el lado de los amigos y las chicas qué? ¿Tumba loca o más bien suave? No, yo siempre fui de buenas para eso. ¿De buenas para eso? Y ahora no me quiero imaginar cómo tiene el DM, mami y tal. No, no, no. Son temas que no hay que tocar. Son temas que no hay que tocar. Oye, monstruo. Yo lo pregunto porque yo me imagino la situación de alguien en tu cuadra. Yo solo visualizando a alguien en tu cuadra donde vos viviste o te criaste. Diciendo, yo veía a ese pelado y a ese pelado sí se le veía la pinta. Y yo le dije a mi sobrina, párele bola y nunca le paró bola. ¿Sabes que los viejos ya cuando está en la foto se inventan sus anécdotas, cosas que ni pasaron? Real. Yo me imagino que más de uno en Palmira te echan. No, siempre pasa, siempre por ahí. Más de uno que dice que es primo mío. Primo mío, porque es apellido Cruz. O sea, es que una vez me escribió tu papá y me dijo, mira, ese es mi hijo. Y yo, eh, ya le habló papá. Y no sé si era el papá. Si era mi papá. Si era el papá. Se habló para mi papá. Si era el papá, la verdad. Yo es que pega uno un temita con el viejo que hay. Y ahí aparecen los papás. Y ahí aparecen los familiares. Para dejar esa parte de atrás, solo para preguntarte de Palmira. ¿Qué es que están comiendo allá? Para que la gente esté componiendo así. O sea, que decile a tus paisanos qué comían, marica. Para que la gente empiece a escribir como vos. ¿Cómo es la vuelta? Yo siento que tanto como en la música, uno es lo que escucha, siento yo. Sí, eso es verdad. ¿Qué se oye ahí? Salsita bastante. Salsa. Y yo mezclaba mucho la salsa, el reggaetón, todo lo que escuchaba. Vallenato, siempre mi familia fue, me influyó la música demasiado. Mi papá canta. Sí, yo sé. Mi tío canta. Entonces siempre mi papá me llevaba, mi papá cantaba para Lisandro Mesa. Era uno de los coristas de Lisandro Mesa. Mi papá me llevaba a los ensayos. Ah, vos estás metido en la piña desde pequeño. Sí, a mí siempre, siempre me metieron la música a la cabeza. Pero no me veía haciendo música, la verdad. Nunca, nunca me lo asimilé. De hecho yo decía, es que si no era futbolista veterinario, algo así bien raro, lo sé, pero música no. Veterinario, pero hágase lo que tenés a la gente perreando en la discoteca. Oye, ya vamos entrándonos un poco en lo que todo el mundo siempre quiere saber de los grandes éxitos. Yo voy a empezar por uno de mis favoritos de los últimos tiempos y es Te Felicito. Qué locura de canción. ¿Qué está pensando uno cuando escribe una canción? Claro que yo que te conozco un poco, digo, ese es el tipo de cosas que Keating diría. Como, ah, sí, ah, no me digas. Te Felicito, pues qué bien actuación. Como que desde ese contexto yo la leí pues porque hemos compartido mucho y hemos parchado, hemos escrito. Como, ¿qué estaba pasando por tu cabeza cuando llegaste a Te Felicito? ¿Qué es eso que yo lo grabó? Shakira con Raúl Alejandro. Sí. Bueno, casi nadie pues. Sí, no. Están empezando apenas. La buena, la buena. Esa pega este año. La buena. PQM nunca cambies. Casi nadie. ¿Qué estaba pasando por tu cabeza? Yo me acuerdo que yo llegué a un campamento de un artista muy especial, muy talentoso. Que no voy a decir el nombre. No, no voy a decir el nombre porque después... Tranquilo, yo adivino. Yo soy cizañero, yo soy chisquiteño. Ahorita yo adivino cuáles. Siga contando. Es que siempre, los fanáticos de Shakira son demasiado escurridizos. Escurridizos. Demasiado, marica, demasiado. Cualquier cosa que uno diga de Shakira, eso sale por todos lados. Yo no sé. Estuve una vez en Barcelona a visitar a mi papá y todo el mundo Shakira, está donde Shakira. Aterrizó en Barcelona, ojo. Tío, que las gilipollas ha llegado el tío. Ajá. Shakira viene música, viene música. Llegó que viene a Barcelona. O sea, las fanáticas de Shakira son una cosa densa. Y la razón, y la razón por qué antes de que acotés es que el Shakira es... ¿Has escuchado que hay gente que es old school y hay gente que es new school? Ajá. ¿Sabes qué Shakira es? Forever school, papi. Shakira es forever school. Chaki, te queremos. Entonces, bueno, estaba en el campamento de ese mamá, muy duro. Pero cuando yo hice esa canción, no es una canción para él, literal. O sea, yo sentía, no es el color de él. No es algo que le quedaría a él. Lo guardé, la guardé. Obviamente con el consentimiento de él. Ese día fue así, como que yo toqué las notas en el piano. Como que me gustaron lo que estaba haciendo. Yo quiero hacer eso. Papi, papi, papi. Luego, no, que chimbo un rockcito ahí. Y ya luego pasará reggaetón. No lo han hecho aún. Ok. Y así. No era funky, sino rock. Bueno, eso es funky, ¿no? Era más funky al principio. Sino que, no sé, yo para mí todo es rock. Lo que no es reggaetón y es como así de rock. No, eso es más. Es funky, sí, es funky. Una clima funky. Ahí me corregiste. La guardé como dos años. Dos años. Yo la guardaba por ahí dos años. Se la mostré a un par de artistas. No quieres decir los nombres, está bien. Yo seguí hablando. Mientras mantengamos contacto visual, yo voy sabiendo. El artista. Adivine. El artista primero, ¿cuál era? ¿Quién era? Ricky. No. Juan Luis. No. Seguimos participando. Y buena suerte. Bueno, esa es de mis favoritas porque me parece que como que te va llevando por un viaje y en un momento, pues sí. Y rompen en alta. Esa canción me parece que es una locura. Estuvo muy de moda en una época. No sé si la palabra se va a decir de moda, pero ahora siento o de cierto tiempo para acá que a las canciones se le ponen nombres de pueblos o de ciudades o de países. Y ustedes un día bien sollados se les da por hacerse un campamento en Hawái. Se hacen un campamento en Hawái y entre las muchas canciones que traen, traen una que luego, yo me imagino que eso fue luego que le bautizaron así, la bautizan Hawái. Papi, papi, contame la historia de cómo llegan a Hawái. Hawái es de Maluma, ¿no? Sí, Hawái es de Maluma. Un tramacazo. Yo te voy a ver cómo yo la viví. Todo cerrado. Habíamos vivido, ponerle nueve meses de pandemia. Había salido el álbum de Jose, había salido el álbum de Chucky, había salido una cantidad de música. Estaba en mora de jugarse la semifinal de la Champions. Acababa de salir Hawái. ¿Cierto? ¿Está así? Y los tipos que acaban de clasificar, Di María y todo, se ponen a cantar Hawái. Chao. Pero eso tiene un trasfondo también, que es que ahí está Neymar. Sí, ese cuento. Y la polémica fue con Neymar. La polémica de que Neymar le estaba quitando la jeva a Maluma, algo así. Eso fue, eso fue. Eso fue. Pero eso es como bochinche, eso no sucedió nunca. No, claro que no, claro que no. La canción se hizo en Hawái, Maluma no estaba. Maluma está claro con eso, que no la compuso. No, pues así pasa. El otro día una amiga me estaba diciendo, la vedoya me decía, es que yo pensé que todo el mundo escribía sus canciones. Y yo, a ver, con toda la velocidad que tiene esta industria ahora, no existe manera de que un artista del tamaño, de un tamaño siquiera promedio que pueda escribir toda su música. A no ser que haga como en la vieja escuela. Escriba, grave, gire y cuando termine la gira, vuelva y no, aquí mientras está la gira, voy grabando y esta me llegó, este coro está bonito, combinemos, póngale varias frutas al jugo y licúe. Eso no significa que ustedes no compongan. No, 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 claro. Lo hacen y lo hacen súper bien, solamente que llegan a un momento donde no pueden tirar el tiro de esquina y cabecear a la vez. Exacto. No hay manera, no hay manera. No, no hay. Entonces, bueno, estábamos en Hawái. Era el penúltimo día, ya para irnos, ya, creo que ya más de uno se había ido del campamento, otra vez. Yo me estaba bañando, ahí no necesitaba la guitarra, ahí ya tenía como que en mi cabeza, deja de mentirse, estábamos mientras me bañaba yo, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Yo tenía todo el precoro mientras me bañé, tenía todo el precoro en la cabeza. Salí del baño, le dije a Wonder, prensame el computador, que tengo unas notas, que tengo una precoro que puede pasar. Traigo algo. Eso. Trim, ahí estaba Bull, Bull, ayúdame con el coro. Lo mismo que con Culpable, eso. Entonces, ahí salió el coro con Bull. Se llamaba Hawái de vacaciones la canción. Ah, se llamó Hawái desde el día uno. Sí, sí, Hawái de vacaciones. Hawái de vacaciones. Sí, era Hawái de vacaciones. Qué lindo en Instagram lo que postea. Para que yo vea. ¿Sabes que esa frase todo el mundo se identificó? Porque, ah, ese amor es de mentira. Están metiendo mentira. Sí, no, en Instagram, no. ¿En la voz de quien graban, en la voz tuya, la empiezan a mostrar? Sí. ¿Se la muestran a alguien antes? Sí. Gracias por participar. Y buena suerte. ¿Qué pensará? Nosotros te voy acá especulando. ¿Qué pensará una artista cuando deja pasar un tema y seis meses después el tema se va a mundial? No sabemos la respuesta, sino que yo me pregunto. No sé, no sé. No sé, porque tampoco lo he... Bueno, con uno de los artistas lo hablé porque uno de los artistas es muy pana mío. Y me dice, no, pero tenía que haber sido así porque en mí no hubiera funcionado como funcionó en él. Esa respuesta en esta industria vendría siendo como una respuesta de reina. Sí, sí. Yo lo viví con una canción que era Despacito. Sí. La escuché un mes antes, exactamente la escuché el 10 de diciembre en la voz de Nicki. Ajá. Y salió la canción el 13 de enero con la voz de Yankee. Sí, sí. En la voz de Nicki era un tramacazo. Sí, sí. Yankee le puso un chicle que no lo tenía y, bueno, de esa canción ya es historia. Es real. Broder, una vez Gabriel García Márquez dijo sobre la balada de María Abdala, una novela de Juan Gozain, dijo, ese libro me hubiera gustado escribirlo a mí. ¿Qué canción te hubiera gustado escribir a vos? Que no escribiste vos y vos decís, eh. ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Cómo no sé? O me hubieran dado dos duchas más o cinco acordes más y yo le hubiera traído una como esa. Está difícil porque hay muchas. No tiene que ser del género. No, no, no. Puede ser de Johan Sebastian, los Bukis. Puede ser de... Está difícil porque hay muchas. Me gusta mucho... No sé, yo soy como muy fan de la salsa. Ok. Y hay una canción que me identifica horrible. ¿Cuál es? No hago más nada del Gran Combo. Ah. Oye, no hago más nada. ¿Sabes qué? ¿Sabes quién tiene una canción así? Se llama Lazy de Bruno Mars. Que sale con unos miquitos ahí. Sí, sí. Que hoy estoy aquí nomás, quiero parcharme en la cama. Bueno, estas dicen más cosas, ¿no? Pero, papi, eso sí, eso identifica. Esa canción me identificó horrible. O sea, si no se hiciera esa canción, yo creo que yo la hubiera hecho. Pero yo estoy seguro que ellos van a querer que vos le hagas una versión urbana a esa canción. No, pues ya existe. O sea, no, para mí sería un placer. Pero ya existe. O sea, es como que no se me ocurrió a mí. Oh, la idea original, el mente. La idea, exacto. Pero fue porque ya eso viene de años, ¿no? Creo que yo ni existía. Yo también creo lo mismo, que no hayan nacido. Pero increíble. O sea, por la mañana yo me levanto, me doy un baño de perfumo, me tomo un desayuno y no hago más nada. Claro, estás relatando. O sea, es como que wow. Esa es la viralidad de los Instagramers. Es esa casi que cuando se grababan todo, 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 todo el día, todo el día lo que hicieron. Ahí está, está relatada en una canción de salsa. Bueno, si no, yo... Ya saben cómo funciona mi cabeza. Les dijeron que no sirve en... No, oigan. Yo no dije, no dije eso, no dije eso. Sabes que sabes que estamos en la buena. Te cueme, nunca cambie. Mira. Katie, brother, un momento que te acordes de alguien que te dio una llamada y literalmente vos decís, después de esa llamada, mi vida cambió. Porque hablamos de Juan Bar, así como que llegamos, Juan Bar, Medellín. Pero no está el momento en que, hey, alguien me llamó y me habló de este. ¿Cómo llegó el momento de tu oportunidad? ¿Qué estabas haciendo? Pensemos en que en este momento hay más de uno pensando con la noticia, con la libretica y el lápiz, esperando que Katie indiga la fórmula del éxito. Que no es más que la disciplina y el trabajo y sacarle punta al lápiz, que es el talento. Pero digamos, en tu carrera hay una llamada que vos digas, wow, después de esa llamada o después de que esta persona, como dice Dímelo King, ¿quién te la dio? ¿Quién te la estaba dando que vos digas, boom? Puede ser tu mamá, tu familia. Sí me entendés, ¿qué estaba pasando ahí? Yo creo que un momento muy clave de mi carrera fue una vez que estaba, que conocí a Juan Bar. Ajá. Yo lo conocí, no sabía quién era la verdad. Me monté en su carro y empezó a hablarme que decía que trabajaba para, trabajaba con Bull Nene. Entonces, y que quería trabajar, que quería crear un artista, que quería, pues quería hacer algo nuevo aparte y que la idea era yo irme para Medellín. Ahí fue cuando, uf, porque yo estaba buscando la oportunidad de irme para Medellín. Algo a mí decía como que si te vas para Medellín, es lo que te faltaba, pero no tenía el apoyo. Y con él, pues con lo que me estaba diciendo que era prácticamente que me iba a apoyar para venirme a Medellín. Yo como que, ahí fue cuando, uf, ok, este momento es. Qué chima. Siento que ese fue el momento que partió mi carrera. Tu carrera en dos. Bueno, digamos, el primer peldaño, porque ahora vamos a hablar de algo que te, 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 te catapultó aún más. Pero obviamente basado en tu talento. La buena para Guambar. Guambar es un pana, un marca que mide como dos metros cincuenta, tremenda energía. Es un gigante, literalmente. Siempre la buena con ese, siempre estamos lidiando ahí en negocios. Que la gente cree que esto es hacerlo mal las canciones, no, hay que mandar muchos mails detrás. Pero un día lo tendremos aquí y él nos contará cómo le entra el agua al coco desde ese ángulo. Brother, yo me acuerdo de tus canciones grandes, me acuerdo de, de un momento también bacano que, que fue cuando hiciste, créeme, para, eso es para Juan Luis, para Maluma. Maluma y que él invita a Karol G, ¿cierto? Yo creo que fue al revés. Ah, la canción vos la hiciste para Karol G y ella invita a Maluma. Ajá. Oh, pues pensé que el rep owner de esa canción era... Maluma, ¿no? No, es ella. Es de Karol, la canción es de Karol G. Ah, ok, interesante. Claro, ella lo invita a él. Ajá. Lo que quiere decir que ella en ese momento está buscando el reach. Exacto. Sí, buscando el crecimiento. Estaba ahí... Estaba ahí melo, melo, pero él... Acaba de sacar, si no soy mal, mi cama suena. En el remix, o la original. El remix, la original, el remix, y luego ya estaba buscando la próxima que era, créeme. Que eso ya es ella tirándose para otro tipo de canciones más. Ajá, sí, exacto, cambiar el juego de ella. Cambiar el juego, que eso es... A los canciones acostumbrados ella. Para todo artista, eso es clave que viene aquí. Y luego para... ¿Estás esperando que haga esto? Pues... No. Te la tiro por este lado. Ajá. Y cantando una canción tuya, que vos sos un compositor bien enclavado todo el tiempo. Ajá, ajá. Yo dije, wow, aquí está pasando algo chévere. La canción es un tramacazo. Pero es un tramacazo de que... Bien. Bien, pero... Pero yo decía, yo dentro de mí que ya te había contactado, ya habíamos trabajado. Yo decía, puede ser más. Sí. Puede ser más. Y ahí paso a hablar de los partners de trabajo. Vos empezaste a hacer muchísimas combinaciones. Yo me acuerdo cuando ya te llegó la visa, que vos empezaste a... O sea, mejor dicho, yo estaba en los Estados Unidos y todo el mundo está diciendo, Sech, dímelo, Flow, el mismo Sky, ¿en qué momento llega Katie? Y cuando llegue Katie, la gente ya hablaba como con 15 días de antelación. Cuando llegue Katie aquí, esto se va a volver un descontrol porque ese va llegando. Y de una, yo decía, marica. O sea, si Katie supiera cómo esta gente está hablando de él 15, 20 días antes de que llegara. Y vos literalmente llegaste y un estudio un día, otro estudio otro día, otro estudio otro día. Y esto para decir la frase de Omar Alfano, eso es como jugar la lotería. Vos entras a un estudio, estás ocho horas y no sabes que... Exacto. No sabes que eso que se creó ahí, a dónde va a parar. Exacto. Entonces hiciste muchos partners de composición. ¿Con cuál de esos partners, sin decir que los otros no, con cuál de esos partners vos decís, la pegamos, amor a primera vista. Corinne Tellao, apenas lo pillaste. Bueno, pues... Y que resultó algo grande. Exacto. Ya que tocaste ese tema de Miami, apenas llegué a Miami. O sea, llegué, literal. Dímelo, Flow. Mo, vente para acá, vamos a celebrar, Mo. Que ya tocaste Miami, ¿qué tal? Y yo, de una, mándenme el location. Mándenme el location. Esa es la canción de reggaeton, Mo. Mándenme el location, Mo. Literal, llegué con la maleta, o sea, no paré en la casa ni nada. Pum, llegué y era el estudio. O sea, me dijo que jugar play, que trine a celebrar, no. Te echó el cuento, te echó el cuento. Como de, vamos a vernos una película. Sí. Es de la que uno le hace a la... El Netflix. Literal. Le dijo que iban a... Ah, vamos a parchar, parchar. Oigan, a mi tío. Llegamos, pero bueno. Llegamos, o sea, el primer día. Llegué al estudio, listo. Con Flow. Sigues con él. ¡Oh! Ese día hicimos sigues con él. ¿De una vez? Ese día. Esa noche, esa noche. Fue una noche tan, sigues con él. Ah, bueno, papi, todo bien. Chao, me fui. Cuando al rato mi mamá mandó un mensaje a Arcángel Regao con esa canción. Claro, porque Flow es el tipo que graba algo y de una vez activa a todo el mundo. Oye, te tengo una vaina que... Oye, pero... Y antes de mandártela, te está haciendo el hype como que... Pero no te la voy a mandar porque... Te la vende, te la vende. Te echó todo el cuento. Vos no has escuchado el tema y ella decía, voy a grabar. Yo me imagino a Arcángel diciendo, no te preocupes que yo voy a grabar. O sea, de una, de una. Pero estaba Sech en estudio ese día. No, no, no. Solamente Flow y yo. Solo Flow y yo. Flow, no sé si estaba Slow, no me acuerdo. Pero sí estábamos Flow, Juan Bar y yo. Ok. Y si salió en esa tarde de noche, ¿sigues con él de una? Sigues con él. O sea, no te habías bajado ni del avión. Todavía volvías a Colombia y ya estabas queriendo seguir con él. Literal, literal. Fue así, me puso beats, me colocó un beat de un pelado que se llama JB Boy de Chile. Y es de Sigues con él. Bueno, nada, salió el tema. Me fui a Arcángel al otro día que regado con esa canción. Sech al otro día regado con esa canción. Entonces se juntaron los dos. Una pelea de quién le iba a sacar. ¿Quién la saca? Y al final terminan con dos canciones. Uno saca el otro, el otro saca el otro. Sí, después. O sea, ese fue el negocio al final. Sí, sí. Y esa canción representa mucho porque yo soy muy fan de Arcángel a muerte. Arcángel creo que es una de mis inspiraciones. Y esa canción fue su primer número uno en Billboard. Entonces siempre fue como que... O sea, estás ahí en la historia con uno de tus ídolos. Y fue en un momento difícil de Arca porque como que estaba volviendo otra vez. No le daba la vuelta. No la había enganchado todavía. No le estaba... Se le había salido la cadena, no le había dado el pedalazo. Pero después, esa es la misma que después graba... A ver. Que Romeo. O sea, mejor dicho, ¿cómo es la vuelta ahí? Bajas del avión, flow, flow con... Flow con su cuento, conecta Arca, viene Sesh. Después en el Rimmens, o sea, mejor dicho, ya tú hubieras podido devolver ese día. Tranquilamente. Y estaba ya... Ya tenía... Ya había apagado el tiquete. Ya había apagado el tiquete, literal. Qué locura. ¿Qué otro partner o socio productor te... Digamos, enriqueció esa primera visita? Yo hablo de la primera porque después ya eso... Vos, Ricky Martin y todo... O sea, andabas en estudios escribiendo con pura gente. Pero tú hablas de cuando llegué a Miami. Sí, de la primera, de la primera. La primera... No, es que solamente me senté con Flow. Luego me senté con Sky. Oh, sí. Ahí estuve donde Sky un rato. Me fui donde Sky. ¿Qué más estuve por allá? Esa casita de Sky es un parche, ¿no? Sí, sí. La nueva. No, donde estaban en esa época. Que era en Miami, ahí. En una esquinita. En una esquinita estaba el seteo. Ella lo cambió, está brutal el nuevo seteo Sky. No, me imagino. Me imagino. Que estaba taico ahí bastante. Y Fercho iba todos los días a cocinar música. Literal. Allá manteníamos a mí jugando play. Y en la sala estaba el super... O sea, literal, tenía play, estudio. Y de resto, si quiere, camine cuando está escribiendo. Camine por toda la casa porque no había más nada. Con Sky trabajaron porque con Sky no habían trabajado acá en Colombia. Sí, sí. Con Sky trabajé una vez en Colombia. Una vez trabajé. ¿Pero qué escribieron juntos? ¿Escribieron algo juntos que vos digas...? Hicimos... El primer día que me senté con Sky hicimos un tema para Sesh y Sayon y Lennox. ¿O sí? ¿Cuál es? No lo tengo presente. Vamos a ir a la cama, volvemos. Este canción se llama... Pues yo le tenía a Tóxico. No ha salido... No, mentira. Sí salió. Salió en el álbum de Sayon y Lennox. Si no ha salido, pues ya no va a salir. Guárdala ahí. Ok. Así nos entendemos. Así nos entendemos, creo que ya, ma. Bueno, no la tengo registrada, verdaderamente. Sí. Con Sky, eso y con Flow. Esa fue la visita. Sí, yo creo que en Miami solamente trabajé con ellos, creo. Si se me escapa alguno, perdón. Pero creo que sí. ¿Y en qué momento conectas con Ovi? ¿O ya habías trabajado con Ovi antes para llegar a esta fórmula que luego descubrimos que era una locura? ¿Y cuánto tiempo quedó la canción ahí después de haberla hecho? Con Ovi trabajé acá, acá en Colombia. ¿Tusa se hizo en Colombia? Sí. O sea, made in Colombia total. O sea, yo creo que yo con Ovi nunca he trabajado... Trabajé una vez en la USA en Los Ángeles. Y hace poquito en Miami, hace como menos de un mes. Pero yo con él nunca había trabajado en Miami. Siempre trabajamos acá en Colombia. O sea, tú usas made in Colombia total. Sí, sí, literal. Ovi fue de los primeros que me la dio Ovi. Siempre estuvo ahí cuando trabajaba con Pablo Londra. Yo iba a la casa de Ovi. Ovi tenía el estudio en un cuartico en la casita de la mamá. Y allá trabajábamos. Cocinando. Sí, literal. Dándole, 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 dándole. Y un día llegué a la casa de él a jugar play. Él ya estaba en Casamante, en otra casa. Y me dice, tengo estas notas en la cabeza como con unos violines. Y me las toca. Pam, 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 ya. Esos violines que se despeciarían famosísimos. No, ya. Yo con ese violín, ya dije, ya lo que yo le meto es añadidura. Y literal, salió algo muy duro. Quedó guardada un rato. Quedó guardada un rato. Que de eso quisiera hablar. Mucha gente, y para que nos comparta esa experiencia, mucha gente cree que uno graba una canción demo hoy o compone una canción hoy y eso ve la luz a los 15 días. Eso no es así. No, no, no. Eso es... Tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Y es una lotería. Es una lotería, ok. Es una lotería porque ustedes, los artistas, tienen mucha gente que les manda canciones. Aparte, las canciones que ustedes mismos hacen son muchas canciones y para que escojan una. Eso es una lotería. Y después se aparece mucha gente. Cuando uno ya dice, esta es, aparece la compañía y dice, ¿pero por qué esa? Porque yo creo que de pronto, y ahí se la empieza a pasar. Y luego mandan otra más dura. Entonces, como que no, mentira, esa no. Ya, esa. Y ha pasado. Yo me imagino que a vos como compositor, antes, incluso más, pero ahora también debe pasar que te llama, ay, acabamos de salir de la junta, te llama el manager, listo, esa canción va a ser el sencillo. Ajá. Y después se van y como a los 10 días, no, marica, cambiaron el sencillo y por otra y no sé qué. Seguro todavía sigue pasando, ¿no? Ah, que yo me acuerde que gracias a Dios no me ha pasado. Gracias a Dios. Eso debe ser como cuando uno esté pequeño en la pelada, le diga, bueno, sí, te acepto. Y como a los dos días, no, pues ya no, mi mamá no me dio permiso. Uy, no, no, no. A mí no me ha pasado, pero sí, suele pasar mucho. O pasa que, por ejemplo, sí, como que es el próximo, ese va a ser el próximo sencillo, pero seguimos trabajando. Seguimos trabajando y salió una más dura. Entonces, no, ese ya no, va a ser este. Pero tú ya mismo. Exacto. Oh, qué chimba, así sí, muy bacán. Así sí. Así sí, muy bacán. Así sí, muy bacán. Entonces, volvamos a Tusa, que obviamente es importante y es interesante, porque esta canción literalmente puso a los hombres a cantar, o sea, bueno, esa canción es escrita por vos, pero yo veía a los manes, ay, que no sé qué, cantando, yo decía, a ver si yo también me les pego a ese coro, ¿no? ¿Estás loco? La historia detrás, ¿cuánto tiempo duró la canción de guardada que vos digas, uy, marica, ¿será que ya sale? ¿Será que no sale? Duró un año, duró un año y para que se la diera, la G se demoró, porque la G no la vio al comienzo. ¿Ella no la vio? Gracias a Dios no la vio al comienzo, porque también es por su... Yo siento que las canciones funcionan por sus tiempos. Exacto, era el tiempo perfecto. Exacto. Entonces, fue así, como que un año entero buscándole la casa a la canción, la verdad, porque a mí nos parecía muy dura, pero mucha gente como que, uff, esa buena, hasta ahí. Sí, te cuéreme, nunca cambies. Exacto. Pero, pero hoy a mí nos mataba ese tema, yo, uy, no, esa canción es muy dura. Yo sé que puede pasar algo muy duro y fijo. Y ella, pero ella la graba un año después. La graba un año después. Yo me acuerdo que hoy me dices que, que ella le pregunta, es que ve, una canción que habla de una tusa, que tal, y es que, ah, sí, esa. Ah, vamos a grabarla. La graba hasta el, pues como que hasta el precoro, algo así, el coro y la guarda otra vez. La deja ahí otra vez en la gaveta. Claro, le dio el piquito, le dio el piquito nomás. Y yo me acuerdo que por esos tiempos salió la canción de Bad Bunny con Balvin. Ok, pensaba que te había olvidado. Pero pusieron la canción y yo como que, ah, ya, o sea, ya la canción ya sí pa' la gaveta entera, porque también trata lo mismo, pero si le ponen la canción, le da una depresión. Habla de lo mismo, pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. O sea, habla casi de lo mismo. Y de hecho la canción, en mi referencia se llamaba La Canción, no se llamaba Tusa. Yo no la tenía como Tusa. De hecho, a mí la palabra Tusa no me gustaba. ¿No te gustaba? No, no, yo hasta pensaba. Ahora cuando yo le cheque si te gusta. No, no, ahorita la acepto, pues. Como que, ah, ya qué. Ya qué. Ya le dio la vuelta al mundo, ya qué. Pero sí, a mí la palabra Tusa no me gustaba y yo como que quería cambiarle esa palabra, de hecho, pero no encontraba otra forma. Gracias a Dios no la encontré. ¿Y cuándo llega Nicki Minaj la canción? Bueno, la graba Caro. Yo me acuerdo que estábamos, que Caro me busca y vamos a trabajar para, nos metimos al estudio los tres hoy, ella y yo, vamos a trabajar porque, porque ya como que, como que Nicki me dio el sí para una canción. Oh, ya la idea estaba clara desde siempre con Nicki Minaj. Sí, estaba la puerta abierta ahí con Nicki, Caro la tenía y empezamos a trabajar varias canciones. Tan, 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 tan. Entonces, Caro se la mandaba a Nicki y no, 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 no. Que esa no, que esa no, que esa no. O sea, mandaban esas canciones por Nara, mandaban esas canciones. Para Nara, todo ese llanto para Nara. Todo ese trago para Nara. Y así fue un rato y todos como que hoy yo le decíamos, mandémosle Tusa, mandémosle la canción, mandémosle Tusa, Tusa, Tusa. Se la mandan y el mismo día Nicki manda. O sea, el mismo día. ¿El mismo día devolvió el chanteo? Sí, Nicki se rompió horrible. Nicki, no sé la canción, grabó y mandó otra vez y la rompió. Yo me acuerdo que yo estaba en la casa de Sky, acá en Medellín. Y me llama Carol. Si es que ella escuchaba, cuando me va colocando, pero dice Toro, este llanto por Nara. Y yo, ay, no te creo, se me montó mi muchacha. Y yo contentísimo. Yo, no, brutal, brutal. Otro gran paso. Y después de eso, digamos, pasa el tiempo. Y ustedes quedan conectados, Carol G, Ovi. ¿Provenza le hicieron con Ovi también? Sí, sí. Entonces ustedes dicen, vamos a juntarnos a ver los trillizos fantásticos, a ver qué nos sale. Nosotros, nosotros, o sea, yo me siento mucho con Ovi, mucho a trabajar, mucho, mucho. Carol tiene muchas fórmulas. También le sirve mucho cuando se sienta con Lenny, con Quiles, que hicieron bichota. Muchos temas. Sí, hicieron el trabajo. Y la Sejodioto también. Sejodioto, Gatúbela, que salió hace poco también. O sea, como que tiene varias fórmulas. Pero cuando yo me siento con Ovi y Pacaro, también salen cositas buenas. No, pues Provenza, brother. Provenza, gracias a Dios, nos funcionó. Y por ahí vienen más. Yo tengo una, no, seguro. Yo tengo una curiosidad con Provenza y el título, para los que nos ven por fuera. ¿Cómo llegan a la decisión de ponerle a esa canción Provenza? Carol es la mamá de eso. Ella dice... Se va a llamar Provenza. Se va a llamar Provenza. Y se llamó Provenza. Yo la tenía... Free, creo que sí. Yo la guardé, mi referencia, como Free. Sí. Estaba con alguien, pero ya soy Free. Ya soy Free y Free. Me gustaba el nombre Free. Así la tenía. Ella dijo, se va a llamar Provenza. Se va a llamar Provenza. Y yo, Provenza, bueno. Ella sabrá. Mira, tengo una lista aquí, que tomé pantalla sobre... Quería memorizarla, pero no me dio fácil. Y vos me decís, ¿cómo estamos ahí? Tusa, Hawaii, Hawaii Remis. AM Remis, Provenza. Culpable, Rosa. Bellaquita. Créeme, Poblado Remis. Sigues con él, que ya contaste la historia. Otra noche sin ti, de J Balvin. Porfa. Marica, pa' olvidarte. Pa' olvidarte, Remis. Dios mío, linda. Te felicito. Te felicito. Brother. Apuntela. Eso, no, eso lo saqué de la fuente. Esto es este medio de Nueva York, que es todo amarillo, si me olvidé el nombre ahora. Esto no es tiempo libre. Esto es gente que está dedicada. O muy desocupado para ponerse a escribir maricas. Pero vos, ¿cómo funciona? Vos sos de los que, yo por lo menos escribo mucho en el carro y en la ducha. Yo escribo mucho en el carro y en la ducha. Yo pongo los bombeos de las pistas en el carro y, como nadie me va viendo. Y pruebo a ver, ¿cómo es tu proceso? Muy relativo también. Así también en el carro, en el carro compuse una que es de mis favoritas, que es Anaranjado. No sé si la has escuchado. Oh, Anaranjado, me encanta. Igual con Jovel y Randy. Con Jovel y Randy. Tecel me manda el beat y yo, a mí ese beat me rompía, horrible. A mí también parece horrible. Todos los días lo colocaba en el carro y todos los días le sacaba algo nuevo. O sea, yo, tan, dejaba hasta el precoro. Otra vez cuando iba en el carro, la ponía y, coro. Otra vez tan, chanteo. Hasta que ya tenía el tema completo de Itzel, ya lo tengo. Vamos a grabar, vamos a grabar. Y así se dio. Claro, cuando no es la guitarra, vos mismo a veces estás haciendo los tonos. O el carro, la ducha. Bueno, lo que me acabas de decir básicamente es que donde llega la musa, boom, gol. Sí o no, chavo. Sí, sí, es muy relativo. Es muy relativo. Puedo jugar, estar jugando play. También así me han salido muchas jugando play. Parchado. El ocio me sirve mucho, yo creo. Sí. El ocio, yo creo que es la clave. Porque para el arte es el ocio. Sí, como que uno ahí está en la vaina y cuando, boom, viene la magia. Cuando the magic happens. Bro, mira, en estos días estaba conversando con un productor y compositor que se llama I.J. Gordo del Chocó. Muy talentoso. Y él y yo nos reíamos porque hablábamos del micrófono de computador. Y esto para decirte que uno pasa de tener cero seteo a un súper seteo. Y hay quienes piensan que cuando están comenzando que todavía les falta algo. Ah, es que todavía no tengo el micrófono tal, que todavía no tengo el... No es así. No es así. No necesitan... Es más, la cuerda no tiene que... La guitarra no tiene que tener ni siquiera las seis cuerdas. Con tal de que te dé la nota... Cuando vas a ser, vas a ser con poco, con mucho o con nada. Exacto. ¿Sí o no? Exacto. Te ha pasado a vos, nos ha pasado a todos. Nosotros venimos del Chocó, imagínate. Desde la carencia y nos ha tocado irnos abriendo camino. Es que no es la flecha. Es el indión. No, es la tribu. Es la tribu. Ah, bueno. Esa es tu madura. O sea, no es la flecha ni el indio, sino es la tribu. Guau, eso es... Rodéate, no en los que más sepan, sino en los que más quieran ganar. Exacto. Eso es clave, broder, eso es clave. Broder, no puedo dejar de tenerte aquí en este espacio, ya tú sabes, sin preguntarte algo de la familia. La familia, ¿cómo es ese momento que vos te vas por los sueños? Yo me imagino tu mamá diciendo, ay, se fuiste loco, la falta que se hace en uno en el otro. Y cuando, digamos, pasó algo extraordinario, eso que... Yo me lo imagino así, ¿no? Cuando estábamos viviendo el fenómeno de Paludarte, literalmente uno se acostaba y se levantaba y ya era una posición más arriba. La familia, ¿cómo vive eso cuando uno vuelve a vacacionar? ¿Cómo vive eso la familia? Eso es como foto, foto y llaman a los vecinos. Ay, mira, mira, aquí llegó... Uy, mi mamá, por ejemplo, mi mamá no me perdona un... Estoy con ella y mi mamá hace una videollama, ay, papi, ven y saluda a la amiga de yo, no sé quién, ¿qué es que te quiere? Y yo... Ella es la más orgullosa. De hecho, antier que me condecoraron, ella era la más orgullosa, literal. No la podía ver porque estaba llorando, entonces yo como que no, no la puedo ver. Y yo era mirando para otro lado porque... Claro, no, pero qué emoción. Siento que, exacto, siento que parte de ella es la que más ha vivido, más ha disfrutado lo que ha pasado con mi carrera que yo. Yo todavía sigo trabajando, sigo como que no ha pasado nada. Eso te iba a decir, no estás creyéndote la movie, estás... No, 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 no ha pasado nada. Con los pies en la tierra, down to earth, con los pies en la tierra. Siempre, siempre, no ha pasado nada. Incluso con la Cruz de Bolívar que acabas de recibir en el Congreso, nada más y nada menos, hablando en el Congreso. Usted parece un video de rap, uno hablando en el Congreso. No, sí, ta, 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 puto, ta. ¿Cómo te sentiste ahí entre toda esa dinámica un poquito más de política y burocracia, pero que reconocen el arte en medio de su agenda, hacen un stop para decir, este chamaco tiene un talento superlativo y merece una Cruz de Bolívar que se dice fácil, pero es una distinción bastante representativa. Es brutal, es algo que uno no asimila. Siento yo que nadie asimila que, pues, una condecoración por algo que uno simplemente le gusta hacer, ¿cierto? Sí, el otro día leí una frase tuya que decía, me premian por hacer mi hobby. Exacto, eso fue, literal. Era mi hobby y me están condecorando por eso. Es algo que no lo espero, la verdad, y quedar en los libros de la historia de mi país es algo que... Tú también tienes esa condecoración, ¿no? Yo tengo esa, yo tengo esa. Hermanitos de leche ahí. Hermanitos de leche, hermanitos de Cruz. Claro que vos sos Cruz, también tu apellido. No puedo dejar de contarte la anécdota. Una vez estaba yo leyendo el formulario de los Latin Grammy para votar y vi el nombre tuyo en una canción que no estaba... En otro trago. En otro trago. Mi nombre ahí. ¿Qué? ¿Kevin Mauricio Cruz? No, eso no es... Vea, pasa hasta en los Latin Grammy. De los Latin Grammy te quiero... Te quiero hablar de... No te quita el sueño la ganada de un Latin Grammy, la ganada de un Grammy, o si hace parte del checklist. No sé si eso sea importante para uno, poner las cosas ahí como la meta. Siento que obviamente ganarme un Grammy es un honor siempre para cualquiera que trabaje en la música. Pero cada vez que me empapo más de la música, cada vez que me empapo más de esto, no lo veo algo como tan necesario, lo veo como un reconocimiento más que está muy bien. Pero no lo veía como antes que decir... O como los artistas que sueñan es ganando un Grammy y se mueren por ganar un Grammy. Está muy bien cada quien con su sueño, pero en lo que me compete, yo hago música para la gente. ¿Cierto? Ese es tu Grammy, que la gente lo perrea hasta abajo. Sí, o escuchar la gente como correa la canción mía, la canción que compuse. Ese es mi Grammy. Ese es mi verdadero Grammy. Obviamente no está más el día que me gané un Grammy, y wow, brutal, y lo voy a celebrar y me voy a sentir muy feliz. Pero no es algo que me desvele, si te soy sincero. Está bien, está bien. Los amigos míos me dicen que yo no me desvivo por el Grammy, pero porque ya lo gané, que es mucho más fácil. Yo digo, bueno, puede ser, digamos que eran otros tiempos, pero hoy en día, digamos que lo que estoy buscando como artista siempre es que una idea que uno tenga... cuando vos escribís una canción es una idea casi que subjetiva y que el público la vuelva, que la reciba objetivamente y que la haga parte de su subjetividad. Eso suena como enredado, pero lo que quise decir básicamente es que el público se identifique con lo que uno está diciendo en una letra de una canción, no quiere decir, ok, no estoy tan loco del todo. Pues eso está conectando con la gente. Hablando de locuras y de artistas sollados, vos trabajas mucho con Reels B. Reels B. Skinny Flack, ¿cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia? Skinny Flack. Él tiene un video de una canción en un techo que ustedes escribieron allá con los de la CREM. Esa es una de mis canciones favoritas, pero ahorita acabo de sacar una canción donde Lali es la protagonista del video. ¿Te gusta el tema? Mi respeto. ¿Te gusta el tema? Me gusta. Brutal, es de mis favoritos también. Y es un man, es el mismo, yo le digo a la gente, échale bolas a esto, es el mismo compositor de Provenza, de Tusa, de Rosado, de Negro, de J Balvin. Es el mismo compositor de Humano, de Chalkyptown, que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es el mismo compositor de Paul Villarte y mire lo que está escribiendo para este loco. Uno dice, no es como el estilo de compositor, sino los estados por los que el compositor está pasando o lo que busca. Uno no tiene que estar entusado para escribir una canción como Tusa, uno no tiene que estar enamorado para escribir una canción de amor. Sí, como que eso es lo que por lo menos yo siento en tu estilo de composición. Yo me dejo llevar mucho por el baile del momento. Siento que, a ver, si cuando estoy tocando una guitarra y la guitarra me está tocando notas felices, no voy a tirarme un despecho, voy a tirarme algo feliz. Sí, exacto. Si estoy tirando unas notas tristes, me voy a tirar triste. Siento yo, pero es el vibe del momento, no es por lo que esté pasando, la verdad. No tiene que ver. Nada que ver. Listo. En voces de otros artistas, hemos escuchado este tipo de canciones. Pero contrario a lo que alguna vez hablamos, un día te saltó el bicho de, ah, yo voy a cantar. Sí. Un día te picó el, ah, ¿sabes qué? Me lo voy a tirar al ruedo. ¿Cómo tomaste esa decisión? Porque muchas veces lo hablamos y vos decías como, no, todavía no es el momento, todavía no es el momento. Pero pasó. Hasta el momento, ¿cuántos cingulos has lanzado? ¿Tres? Tres míos y uno sacó una canción con Ricky Martin en el álbum de Ricky Martin. Lo vi hace poco, te puso ahí como colaboración. Nada más y nada menos que Ricky Martin. Ricky Martin. Es que mamá, ya te llamo que estoy aquí con Ricky Martin. ¿Cómo? ¿Ves a ese chicanero? Ah, mamá, ya te lo paso. Nada más y nada menos. Felicidades por todos tus logros. Cuéntanos más o menos cómo, cómo, cómo tomaste esa decisión de saltar al, 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 al flow de, de cantar ya directamente. Lo hice por, lo hice por, estaba pasando por un momento donde, de mi carrera donde, no sé si es que le estaba perdiendo la emoción a las cosas que estaban pasando. Ya veía, ya lo veía no tanto como mi diversión, sino ya como un trabajo. Ya lo, ya veía, era como que números, números en la cabeza, con presión. Entonces ya le estaba perdiendo el amor y era como más que todo por buscarle esa, esa, el amor otra vez. Un quiebre a la, algo nuevo. Sí, una, que la montaña rusa es, el momento donde uno grita en la montaña rusa. Pero, pero me conocías, vos sabes que yo soy un poco más low key, más como que no me gusta. Bajo perfil y la vaina. Y, y, todo el mundo, todos los artistas, ustedes, todos, todos me decían, tienes que cantar, tienes que cantar, José. Y una vez le dije a José eso, como que, como que me gustaría, pero es que no me gusta como la fama y. Para los que no saben, José es J Balvin. Y después de la idea que me dijo, pues salí con una máscara. Yo como que, uuuh. O sea, eso, eso no fue un mito como tal. Eso, sí sucedió, lo de la máscara. Sí, no. ¿Vos fuiste a la compañía con el proyecto mascarado? Sí, sí, todo, todo iba a ser flow máscara. Nadie, pues no iba a dar cara a cero, todo como que, y yo, y se iba a llamar Scari. Scari. Bueno, todo iba bien, hasta que ya por ahí por la calle más de uno comenzaba, ey, ya sé que vas a salir a cantar, brutal, que yo no sé qué, y ya todo el mundo. Entonces yo como que no, lo de la máscara va a ser una bobada, porque ya, ya eso, todo el mundo va a saber que soy yo. Sí, no, qué bobada. Entonces. Además que tus fanáticos, te reconocen la voz de alguna manera, porque muchas canciones que son éxitos, ya fueron grabadas en tu voz, y se han puesto ahí los demos. De hecho, cuando se hace el release day, yo he visto que vos pones, ah, así, esta es la canción que quedó, chimba, bacano, y más o menos así se hizo, y ahí sale tu voz. Sí, no, ya estaba muy regado de que iba a ser yo. Entonces, no decidí hacerlo así, normal, sin embargo, tengo que aceptar que no me he puesto al 100 como a un artista, porque todavía no le he cogido el sabor, no le he cogido el jugo, y lo estoy haciendo es por un hobby, literal, no lo quiero ver como, como, uff, tengo que romperla, tengo que hacer plata con eso, no. Ok. Eso es una buena forma de comenzar. Nosotros que comenzamos cantando por un tampico, sabemos de lo que... Exacto. Gracias a Dios no tengo esa presión. Claro. Gracias a Dios la composición, no tengo la presión de que es que tengo que romperla para llegar con un plato de comida a la casa, para la casa para mi mamá, no. Gracias a Dios ya lo suplí como compositor. Entonces, no tengo esa presión. Estoy haciéndolo a mi manera, despacio, ya pronto sale otro single, espero, compongo, están canciones para artistas, salimos con otro tema, listo, va, tengamos, así, pero... Y en la promo, ¿cómo te sentís? ¿Te llevan de promo así como lo llevan a uno, o eso solo se lo hacen a uno y a vos te dejan parchao? Yo tengo... O sea, te llevan así, es que seis de la mañana, hay que estar en cuarenta principales, y después en no sé qué, así. Sí, sí, toca. ¿Viviste ese flow? Sí, no, me toca, literal, me toca, pero... ¿Te gustó o no? A mí no me disgustan las entrevistas, hay una que otra que yo digo no, pero por lo general me gusta hablar, pues, como por ejemplo esta... Buen conversador y tal. Eso, soyable, no como otras que siempre están buscando la polémica, es que, ah, ¿qué pasó aquí? Yo ya te había preguntado mentira, no, señor, por qué. No, yo sé que no. Además, yo no sé qué polémica tenés vos, yo no lo conozco. No, no, pero como estoy empapado con los artistas grandes... Ah, que te preguntan de los otros artistas, eh, muy patos y... Ve, Karol G, ¿cuántos años que tiene? Muy patos. Pero eso no es... No, eso está en internet, eso está en internet. Pero, pero por lo general, sí, o sea, yo me soy una entrevista, lo único malo es que tengo que madrugar, porque a veces, sí me entiendes, pero... Bienvenido al mundo del madrugón. Y uno con la hoja así, el mani dice que, más o menos, ¿cómo suena a esta hora de la mañana? Yo todo lagañoso. ¿Cómo suena? Y uno con la hoja aquí... Uy, no, no. Yo me acuerdo cuando, cuando... cuando iba a sacar la visa de trabajo, necesitaba prensa. Ah, bien. Eso se lo digo yo a un amigo todos los días. Papi, tengo que hacer prensa. Tengo que hacer prensa. Dice, ¿por qué? Porque ellos te van a preguntar. Ellos van a googlear tu nombre. Y me fui con Pipe para Bogotá. RCN, Caracol. Y eran como dos días. ¿Fueron dos días, no, Pipe? Dos días desde las cinco de la mañana parándome. Uy, no. A ver, si se pone uno en piloto automático a las tres de la tarde, ya uno está respondiendo, pero uno no sabe si lo que... si uno lo está diciendo para uno o en el micrófono. Literal, literal. Entonces, como que... Pero bueno, es algo que hay que cumplir la tarea, ¿no? Eso, no hay canción que se pegue sin promoción. Bueno, se pegan ahí la viralidad y la vaina, pero después tienes que ponerle la cara, si no va a pasar como muchas canciones que son fenómenos y el cantante llega a su propio concierto y no lo van a entrar. No lo dejan... Ey, vos... ¿Vos te cantás eso? Mostro, me gustaría que me dieras como un top five de unos cinco compositores o productores con los que ya has trabajado o no has trabajado, pero que sentís que son de relevancia no solo ahora, sino de siempre, pues que vos digas ¡Ah, estos manes son clave! Top five. De cinco... Con ellos... Muchos de ellos me imagino que has compartido listas de... de Billboard, pues. La primera vez que te viste en Billboard me imagino que eso fue un... ¡Wow! Mira que a mí me gusta... Para mí es un placer trabajar con leyendas como Tiny. Yo pensé que ibas a decir Tiny de primero. Obviamente, Tiny está en el top. No, siempre, siempre está en el... Forever top. Sky. Sky rompiendo el bajo. Han sido referencias, ¿no? Los Root Boys. The Root Boys. Ovi. Ovi on the drums. Pero también me gusta mucho refrescarme con productores nuevos. Mucho. Por ejemplo... Es que el top five me queda muy corto. No, bueno, hacete diez, pues. Ah, no, bueno, están los de la creme. Los de la creme, tu combo. Obviamente es mi combo y son, para mí, son los más duros. No, ese combo es muy duro. Me encanta. Con ese combo hemos hecho mucha música linda. Lexus es... No, y Zap Chacal. Ahorita tenemos uno que llama Sea y el Primo. No, somos... Hay unos muy duros. Casta. Está muy duro ahora. No sé si has escuchado. No lo tengo. Eso es La Bachata. Ah, él es el productor de La Bachata. Mami de Karol G con Becky G. Cool. Me lo llevé para trabajar el álbum de Ricky Martin. Casi todo el álbum de Ricky Martin lo hicimos con él. ¿Dónde hicieron ese disco de Ricky? En Los Ángeles. Ok, ¿en ese estudio que es arriba en la casa? En una casa. En un chantier, en una casa. En una casa. En un Airbnb. Y ya luego... Ah, Ricky Martin metió en un Airbnb. Ah, qué bacán. La buena para Ricky, tremenda humildad. La buena para mi tío. Se dispararon las acciones de Airbnb después de esta entrevista. ¿Quién más hay por ahí? Taiko. Taiko, papi. A mí me encanta el sonido de ese chamaco. El de la sangre nueva, yo creo que Taiko es la referencia más importante. Taiko, papi. Taiko, yo me acuerdo haberlo conocido en la casa de Alejo, justo ahí en el estudio. Y yo decía, viejo, este chamaco es el mismo productor de... Él hizo Rojo, ¿cierto? Ajá. Y él hizo Easy de Jay Cortez, yo... Y yo decía, pero no, o sea, no parece. Yo creo que a vos te debe pasar eso como que... Él es el compositor. Obvio. Él es el compositor. Ese cuerpito... Ese culo cagado. Papi, pero aquí está. De Palmira para el mundo, mi gente, regalen un aplauso a nada más y nada menos que a Katie. Katie, gracias por aceptar la invitación. A ti por invitarme. Vos sabes que para nosotros, como Choquitown, como Tostado, como los chocuanos, es un honor haberte conocido, haber trabajado con vos. Tu éxito nos llena siempre de alegría y, bueno, falta muchísimo más. Lo que viene es grande. Cuéntanos más o menos qué viene por ahí. ¿Qué viene? ¿Qué viene? No viene mucha música. Viene Shakira. Viene el Chaki. Viene... La tiraera para pique, la vaina. ¡Ajo! Se quedó callado. Tranquilo que eso no sale. Yo no dije nada. Obvio sí. Obvio sí. ¿Quién más? ¿Quién más viene por ahí grabando? Viene... Viene Karol. Viene Karol más. Viene Balvin. Oh, la nueva de Karol también estás ahí metido o qué? En la que... En estos días... O sea, sacó un TikTok. Como un TikTok ahí. Sí, la compuse. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se va a llamar esa? No tiene título todavía. Se llama... Mi hermano, todo lo que sea, nunca se te ha ocurrido en estos géneros nuevos que se están generando en Colombia. Está... Un champetazo no te has tirado todavía. Un rancha. Un ritmo exótico. Un salsachoque. O sea, de puro... De puro loco que vos digas, ¿sabes qué? Me gustó esta pista por ahí, voy a llamar a los locos. Le voy a cambiar la vida a alguien, pues. Que vos digas, ah, ¿sabes qué? Lo voy a componer una vaina de eso. O me voy a tirar para un campamento ahí. ¿Aceptaría la invitación si yo digo, ah, ¿sabes qué? Vámonos de puro loco al Pacífico. Si el artista me gusta, sí, claro. Si yo veo como que esa artista tiene algo que la verdad me atrae para componerle o para... Que te inspire, que vos escuches su voz y vos digas, hey, este... Uy, ese man me... Pues como que, uy, quiero. O sea, porque la verdad quiero trabajar con él si lo hago de una... No para la foto ni nada, sino para camellar, de verdad. Para camellar por el amor que le tengo a la música y porque yo sé que con este man puedo hacer algo chimba. ¿Se me va a entender? Ok. Sin pensar en números ni nada. Pensar en lo que va a salir ahí en ese momento y lo que voy a aprender o lo que pueda aportar a su carrera, no sé. No, clave, eso es clave. No, one more time, gente. Un aplauso para Kevin Mauricio Cruz, Kating. Papi, yo te bendiga. Solo cosas chéveres y positivas. Ya tú sabes, mi gente, si te ven por la calle y te dicen que eres de los buenos, tú solo dile... Ya tú sabes. Eso es lo que hay con todos los hierros, un alicate. Desde Le Club en la ciudad de Medellín. Y escríbanme ahí a quién quieren que invite aquí. Tengo todos los accesos, mi gente. Tengo todos los accesos. Al que ustedes digan, pum. Gente que inspire, que les vaya a sacar esos mitos de la cabeza de cómo es que le entra el agua al coco. Los van a tener aquí sentados cada vez que Dios nos dé la oportunidad. Ya tú sabes, Yankee Martínez, Replay Music. Bra. 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 Bra.